¡Sí! ¡Viva Rosita Fresita! ¡Nuestra nueva princesa del Valle Festival! ¡Sí! ¡Por Rosita Fresita! ¡Gracias! ¡Gracias a todos! Pero debo admitir que no sé muy bien qué hace la princesa del Valle Festival. Debes juzgar el concurso. No olvides las pruebas de la miel. Sí, es cierto. ¿Debo juzgar un concurso de flores? Me aseguraré de no olvidar la miel. Lo tengo. ¡Sale de la cabeza delante de la tribuna! ¡Girar el bastón de la princesa! ¿En serio? ¿Debo girar el bastón de la princesa? Será mejor que practiquen dañar el banquete. ¡Banquete! ¡Muy bien! ¡Los multipremios! ¿Los multipremios? ¡Alimentar el gatito! ¡Sí! ¡Premios, premios! ¡Lo siento! ¡Premios por allá! ¡Lo siento! ¡Pero aún no sé cuáles son mis deberes! Es muy simple. El pequeño libro de la princesa Berrikin sobre los deberes de la princesa del Vaya Festival dice, la princesa debe presidir estas festividades, especialmente el desfile debe ser el mejor. ¿Qué significa eso? Significa que eres responsable de prepararlo todo. ¡Hasta luego! ¡Adiós, Rosita, presita! ¡Oh! ¡Esperen, por favor! Este es un gran honor, pero no estoy segura de saber organizar un desfile. Por supuesto. ¡Qué tonto fui! Aquí está la lista de cosas por hacer. ¡Gracias! Esto no se ve tan mal. ¡Oh! ¡Oh! ¡Hojas de parregalopantes! Esto es mucho que hacer, Cremita. ¿Cómo voy a terminarlo todo? ¿Qué haría un líder? ¡Ya sé! Le daría tareas a los miembros de su equipo. ¿Pero quiénes son mi equipo? ¡Mis amigas, por supuesto! Y, ¿sabes? Ellas me dijeron que querían ayudarme. Ahora, solo debo asignar algunas de estas tareas. ¡Hola, Morita! ¡Hola, dulce de limón! ¡Ciruelita, amiga mía! ¿Podrás ayudarme con el desfile, por favor, Naranjita? ¡Frambuesita! ¿Puedes ayudarme con algo? ¡Nos encantaría! ¡Oh! ¡Sabía que ellos me ayudarían! ¡Te veré luego, Cremita! ¡Hola, Naranjita! Voy camino a planear el banquete, pero pensé en pasar a ver cómo están las... ¡Guirnaldas! ¿Ah? ¿Qué estás haciendo? Estoy seleccionando estas nueces para las ardillas. Las nueces de verdad se mezclan con las nueces de metal. Quiero todo organizado en mi tienda para poder concentrarme en las guirnaldas como me pediste. ¡Quizás seleccionar nueces puede esperar hasta después del desfile! ¡Con gusto te ayudaré entonces! Cuando la caja decía nueces mezcladas, no bromeaban. Y justo cuando tengo tanto trabajo, las guirnaldas son muy importantes para el desfile. ¡Oh, no! ¡Mírala ahora! Estoy retrasada para recoger los pétalos para mis guirnaldas. Rosita Fresita, ¿puedes cuidar mi tienda solo unos minutos? ¡Ah! ¡Claro, Naranjita! ¡Ve! ¡Oh! Si estás aburrida, siéntate libre de seleccionar nueces. ¡Ah! ¡Bueno! ¡Hola, Rosita Fresita! ¿Dónde está Naranjita? ¡Oh! Acaba de irse a hacer una diligencia. Oye, me alegra verte. ¿Terminaste el baile Berrikin para el desfile? Aún no. Pero decidí que Naranjita y yo deberíamos presentar el salto a Pequeña Conejito durante el desfile. Pero los Berrikins tienen que... Como Naranjita no está, necesito que ensayes los pasos conmigo. Me encantaría ayudarte. Pero estoy en medio de un proyecto de selección para Naranjita. Oh, está bien. Puedes seleccionar mientras saltas. ¡Vamos! ¡Ahora izquierda, derecha, dos, tres, cuatro! ¡Ahora izquierda, derecha, dos, tres, cuatro! ¿Cómo fue la ruta del desfile? La ruta no va. Busqué en todas partes mi pluma bayamática 3000 con tinta fluye más. Luego recordé que alguien me la pidió prestada. Oh, es correcto. Creo que la dejé en alguna parte de mi cuarto. Seguramente Ciruelita lo lamenta, morita. Bueno, tuve que conformarme con un lápiz común, ordinario y cotidiano. Así que no está tan lindo como me gustaría. Revisa el mapa de la ruta a ver si no está demasiado largo. Ah, estoy un poco ocupada ahora ayudando a Naranjita y a Ciruelita. ¿Puedes pasar por mi café en una hora? Ah, por favor, para revisarlo ya. Solo te llevará un segundo o un minuto si puedes leer rápido. Ah, de acuerdo. ¿Quiero saber? Es lo mismo dije yo. ¡Mis nueces! Mi mapa. Mi, mi... Lo siento, chicas, pero me recargué de proyectos para este desfile. Quizá pueda regresar más tarde a ayudarlas. O mejor aún, quizá ustedes tres puedan ayudarse mutuamente. Lo siento, estoy hasta el tope. Tengo que repetir todo este mapa con una pluma. Y mi baile tiene saltitos donde debería haber brincos. Y estas flores no se amarran solas. Ah, muy bien. ¿Frambuesita? ¡Hola, Rosita Fresita! ¿Qué sucede? Bueno, sé que ya me estás ayudando con la carroza, pero ¿crees que también podrás hacerme un vestido? Por favor. ¡Qué tonta, por supuesto! Lo diseñaré tan pronto termine estas maravillosas salas para la carroza de la mariposa. ¡Ah! ¡Al fin alguien me está ayudando! ¡Gracias! ¡Hola, Rosita Fresita! ¡Hola, Frambuesita! ¡Hola, Dulce de Limón! Dulce de Limón, ¿tienes la música para el desfile? De eso justamente vine a hablarte. ¿Esas son las salas de la mariposa junto a las que estaré parada? ¡Claro! ¿Quieres sostenerlas? ¡Por supuesto! Un par perfecto. ¿Lo ves? Un par perfecto. ¡Eso luce grandioso! Pero, por favor, podríamos concentrarnos. Oye, ¿sabes qué haría que estas salas fuesen espectaculares? ¡Pedrería! Tengo un asegurador de pedrería en casa. Le añadiré algunas chispas y será mucho más de desfile primaveral. ¡Espera! Se supone que las salas sean exactamente iguales. Lamento que Dulce de Limón haya decidido cambiar tu diseño. ¡No, no, no! Ella tiene razón. Deberían ser brillantes. Oye, ¿sabes? Voy a añadirle un poco de pegamento brillante a mi ala también. O tal vez mucho. Sí, las chispas serían bonitas. Pero, ¿no tenemos cosas más importantes que hacer ahora? ¿Como para el desfile? ¡Oh, no! ¿Hacer las salas más brillantes es ayudar para el desfile? ¡Claro! Quizá Dulce de Limón y tú podrían decorar las salas juntas. Ya sabes, ayudándose mutuamente para acelerar las cosas. Bueno, ya que estás aquí, tú puedes ayudarme a acelerar las cosas. Me disculpo, frambuesita, pero no puedo en este momento. Tengo una docena de cosas sin terminar. Gracias por el trabajo duro con la carroza. Debo irme. Adiós. Intenté ser una buena líder, cremita, pero las cosas no han salido bien. Le asigné tareas a mis amigas y luego las seguí y las motivé, pero... De algún modo, nada está terminado. ¿Cremita? ¡Eso es! Te distrajiste con algo y mis amigas también. Es fácil de hacer. Solo desearía que colaboraran unas con otras. Parece que todas están tan... estresadas. Y no sé cómo debo hacer todas las cosas de esta lista hasta la última cosa pendiente. ¿Ah? ¿Qué pasa, cremita? ¿Encontraste algo? Oh, es la última tarea. No, otra no. Dice... Escribí esto tan rápido que al final esto quedó... Pero es lo principal. Hacer que el desfile sea diversión. Todo el mundo sabe eso. No, espera. Eso es lo que estoy haciendo mal. Asigné tantas tareas que nadie se está divirtiendo. Quizá espero demasiado de todos. Desde ahora, tendré que trabajar más. Decoración de carroza. Listo. Planificación de menú. Listo. Giros de bastón. ¡Oh, me falta ensayar! ¡Risita, Frisita! Sé que se hace tarde. Pero estas son todas las guirnaldas que tengo hasta ahora. ¡Oh, bien, Naranjita! No te preocupes. Deja esto aquí y yo me ocuparé del resto. ¡Muchas gracias! ¡Oh, Naranjita! ¡Sigue sonriendo! ¡Ah, de acuerdo! Mira, Rosita Fresita. Volví a cambiar la ruta del desfile. Esta me gusta mucho más. ¿Qué te parece? ¡Oh, un segundo, Morita! Espera, estos pilares están mal ubicados. Esa es la vieja ruta. Esta es la nueva ruta. Si hubiese recibido tu mapa antes, habríamos cambiado algunas cosas. Pero ya no hay tiempo. Iremos por la vieja ruta. Pero esta la hice con tinta. ¡Oh, no te alteres! Intentaré mover los pilares. Quiero que estés feliz. Hola, Morita. Mira mi salto del conejito. Lo mejoré mucho. Esta es la quinta vez que lo mejoras mucho, ciruelita. ¡Hola! ¿Cuál de nuestras alas es más linda? Chicas, esto es un desfile, no una competencia. Se supone que sea divertida las dos. Están lindas. ¿Ves? La mía le gusta más. ¡Ah, ah! Ni en un billón ni un trillón de años. Mira, Rosita Fresita. Tuve que hacer más guirnaldas porque Morita me dijo que la ruta del desfile ahora es más larga. ¿Qué se supone que decoremos con eso? ¿Una caja de zapatos? Al menos estoy haciendo algo útil. Ah. ¿Puede alguien ayudarme? Bailar es útil. No cuando es muy difícil de hacer. Yo no podré aprender tu doble saltito a tiempo. No es mi culpa que Dulce de Limón se haya tardado tanto en escoger la música. ¡Oye, está saltando mi mapa! ¿Te importaría mantener esa cosa lejos de mi cara? Tus alas son una monstruosidad. Mi mapa está arruinado. La tuya es la monstruosidad. ¡Esto es suerte de hacer solo las guirnaldas! ¡Oh, no! ¡Esto no es divertido! ¡Me voy! ¿Alguien? Les trita en tu trabajo que olvidaron cómo ser amables unas con otras. Oh, al menos una de ellas volvió para ayudarme. No soy buena con hilo y aguja y esto necesito unas cuentas. Regresaré en diez minutos a recogerla. Tengo que irme. Estoy retrasada. ¡Grosellos galopantes! ¡Oh, ¿hola? ¿Hay alguien? ¿Por qué no ha empezado el desfile? ¡No hay princesa! ¡No la encuentran! ¿Has visto a Rosita Fresita? ¡No! Pero encontré su bastón en el café. Ella no está en ninguna de las tiendas. Y la buscamos por todas partes. ¿Y si... renunció? ¿Por qué alguien renunciaría a ser princesa del Vaya Festival? Bueno, ella mencionó que tenía muchas tareas. Pues, yo hice la mía. Más o menos, sí. Yo también la decepcioné, supongo. Ella me pidió hacer solo una cosita, y yo seguí pidiéndole que me ayudara. Y ni siquiera le dije, por favor. Chicas, creo que todas nos envolvimos tanto en nuestros pequeños proyectos y en lo que necesitábamos, que no le prestamos atención a lo que Rosita Fresita necesitaba. Con razón, se marchó. Si yo fuera ella, renunciaría también. Fui egoísta. Ella seguía pidiéndonos ayuda. Y, en cambio, nosotras solo fuimos descorteses. Yo fui mala. Ella solo nos pidió hacer una pequeña cosa. Y yo lo arruiné con mis pedrerías. No, no, fui yo con mi tonto brillo, tratando de tener las mejores alas. ¿Por qué no nos ayudamos mutuamente como ella nos pidió? Ven, toma mi pañuelo. Gracias. Es nuestra culpa. Y después de que Rosita Fresita trabajó tan duro. ¡Qué gran líder! Nunca se quejó. Siempre amable. Un corazón de oro. Y se preocupó tanto por que nos divirtiéramos. Y ahora, nos dejó. ¿Puede alguien ayudarme a bajar de aquí? Aún escucho su voz suplicando en mi memoria. ¡Por favor! Esperen. ¡Esa voz es real! ¡Miren! ¡Allá arriba! ¡Oigan! ¡Por aquí! ¡Tenemos que salvarla! ¡Vamos todas! ¡Toma la guernalda, por favor! Yo tomaré estas alas. ¡Síganme! Escogeré una ruta atravesando las margaritas. ¡Que así! ¡Estoy! ¡Esto de la guernalda, por favor! ¡Por favor! ¡Toma! ¡Esto de la guernalda, por favor! ¡Incbredir! ¿Qué es tan gracioso? Te lo diré cuando bajemos. ¡Con fuerza, por favor! ¡Bájenla! ¡Con fuerza, por favor! ¡Bájenla! ¡Con fuerza, por favor! ¡Haz el suelo! ¡Con fuerza, por favor! ¡Seguro y salvo! ¡Sí! Ahora, ¿por qué estabas viendo allá arriba? Bueno, en lo alto de esa rama vi como todas iban a rescatarme. ¡Debieron verse! Marchando y cantando y cargando guirnaldas. ¡Se veía muy divertido! ¡Fue muy divertido! Una vez que trabajamos juntas y fuimos amables unas con otras. ¡Chicas! Por un minuto me preocupó que no hubiese desfile. Pero ustedes me dieron el mejor desfile del mundo. ¿Lo hicimos? ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡No, no! ¡Aclaremos esto! Rosita Fresita, fuiste tú la que hizo que este desfile se diera. Nunca te rendiste. Incluso cuando ninguna te ayudaba. Y te lo agradecemos desde lo más profundo de nuestros corazones. Me están haciendo sentir como una verdadera princesa. Cada uno es diferente y nadie tiene igual. Cada quien tiene su modo para ser especial. Deja que tu luz interior pueda brillar. Porque somos estrellas a nuestro modo muy brutal. El mundo iluminaremos con nuestra amistad. Con amigos y vecinos sal ya a celebrar. Así verás que tu sueño se hace realidad. Deja que tu luz interior pueda brillar. Porque somos estrellas a nuestro modo muy brutal. El mundo iluminaremos con nuestra amistad. Somos estrellas a nuestro modo muy brutal. El mundo iluminaremos con nuestra amistad. Somos estrellas. ¡Bien! ¿Todas están listas? ¡Sí! ¡Sí! ¡No puedo esperar! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Oh, Rosita Fresita! ¡Es hermoso! ¿Cómo se llama? Sorpresa de Ruibarbo Olalie. Bueno, adelante. Coman. Díganme lo que opinan. ¡Es grandioso! Creo que está delicioso. Tu mejor postre. Tu reputación, como la mejor chef del mundo pequeño, acaba de subir de nivel. Gracias. Esto supera cualquier postre que mi hermano y yo hayamos creado en nuestras vidas. ¡Diez veces mejor! Bueno, ¿qué opinas? ¿No te gusta? No. Es solo la agonía de coincidir con mi hermana. Oh, unita ácida. Gracias a todas. Este postre no debería ser solo para nosotras. ¡Tu reputación debe conocerse por todo el mundo! Segundo lo que dijo Pastelito. Y yo lo tercero. Oh, gracias. Pero solo saber que a ustedes les gusta mi cocina es lo que me hace feliz. Sí que salió rico, ¿no? ¿Rico? ¡Es perfecto! Gracias, chicas. Realmente les agradezco. Buenos días, Rosita Presita. Buen día para ti también. ¡Oh! ¿Qué sucede? Estoy recibiendo mensajes de todo el mundo. Gente que quiere ordenar la famosa sorpresa de Ruibarbo Lalia de Rosita Fresita. ¿Cómo se hizo famosa? Ah, creo que puedo responder eso. ¿Puedo? Ah, claro. Oye, esa es mi sorpresa de Ruibarbo Lalia. Famosa sorpresa de Ruibarbo Lalia. Es mi nueva sección de cocina en mi página Los Mejores Viajes. La llamo Jummy Jums. Y el honor de mi primera reseña fuiste tú. Tutti Frutti, hogar del café de Rosita Fresita, presentó un fantástico postre nuevo. Esta servidora estuvo honrada de ser la primera en hundir la cucharilla en el postre más gustoso. ¡Sorpresa de Ruibarbo Lalia! Exquisitamente delicioso. Un sabor encantador, una textura tentadora, un festín para los ojos y las papilas. Tienen que probarlo para creerlo. ¡Oh, pastelito de manzana! ¡Eres tan dulce! ¡Oh, gracias, Rosita Fresita! Pero cada palabra es verdad. Como dije en mi página, los llamo como los saboreo. Y los he saboreado por todo el mundo. ¿Qué puedo decir? ¡Tus postres son increíbles! Oh, gracias. Yo solo... Lamento tener que decepcionar a tus lectores. ¿A qué te refieres? Estoy recibiendo mensajes de personas de todo el mundo tratando de colocar pedidos para mis sorpresas de Ruibarbo y yo... Oh. Oh, aquí hay otra. Tendré que decirles que solo está disponible aquí en mi café. ¡Espera, espera, espera! ¡No! ¿Y si no solo está disponible en tu café? ¿Dónde más? ¡Todo el tiempo! ¡Solo postres! ¡En todas partes! ¡Eso es! ¡Ah! ¡Sorpresa de Ruibarbo, Lalie! Y si la gente pudiera comprarla en todas partes, ¡entregada justo en sus puertas! ¿Quieres decir como un negocio por encargos? ¡Exactamente! Ellos ordenan tus postres por internet y tú se los envías. ¿Crees que tantas personas realmente van a ordenar mi...? ¿Cuántas son con esa? 112. ¡Tan solo esta mañana! ¡Y solo por ese postre! ¿Pero por qué un solo postre? ¡Rosita Fresita, todos tus postres son grandiosos! Tú y las uvitas pueden hacerlos, yo los probaré y los reseñaré en mi página. ¡Y los enviaremos por todo el mundo! ¿Qué te parece? Creo que suena... grande. ¿Grande? ¡Es colosal! ¡Puedo verlo ya! Compañía de cocina Tutti Frutti. Postres frescos directamente de la cocina de Rosita Fresita a su puerta. ¿Qué opinas? Bueno, suena... ¡Maravilloso! ¡172! Vamos a decirles no o vamos a... ¡Cumplir esos pedidos! ¡Vamos! 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 Una creación de Rosita Fresita a la que ella llama Mousse Mucho Mocha de Mango. Recibe cinco de cinco estrellas. ¡Y un qué rico adicional de esta crítica! Hasta la próxima vez que sus pancitas les digan a comer. Esta es Pastelito de Manzana en Tutti Frutti diciendo yo los llamo como los saboreo. ¡Oh! Pastelito es maravilloso. ¡Y los pedidos siguen llegando! ¡Esto es tan emocionante! estás haciendo famosa rosita fresita sus recetas lo hacen yo solo soy la mensajera que comparte las buenas noticias con el mundo uvita dulce tu postre de melocotón sigue debo regresar a la cocina de acuerdo que sigue en el menú grandioso de uvas rosita fresita lo hiciste de nuevo palabras simples no logran describir el grandioso sabor la increíble dulzura de la última y más gustosa maravilla de la creativa cocina de rosita fresita buenos días rosita fresita un delicioso plato llamado grandioso de uvas buenos días qué pasa te resfriaste no alergia me pasa cada año cuando florecen los pétalos púrpura no logró leer nada bueno esto te hará sentir mejor espera que leas mi nueva reseña de tu grandioso de uvas te gustó me encantó otro éxito genial gracias aquí están tus últimos pedidos tres docenas de sorpresas de ruibar bolal y diez gayseres ceballas dos con nueces extras 17 fabulosos frappes de higo de frutillita media docena de nana nom nom y un mus mucho mocha de mango dos muses mucho mocha de mango excelente o casi lo olvido nueva receta de pastel que hice anoche para que la pruebes pastel absoluta y totalmente amo el pastel pues espero que éste te guste sé que así será no no y como y no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Por allá! Bueno, ¿algún daño? Depende de cómo definas daño. ¡Está arruinado! ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Volver a armarlo? ¡Vamos! ¡Por favor, deja de jugar! ¡Vamos a entregar esta cosa! ¡Alto! ¡Tengo que arreglar ese pastel! ¡Ella sabe la verdad sobre el sabor! ¿Arreglar? ¡Está bien! No, no está, la reina. Me llamó con una solicitud de último minuto para añadir a la inscripción del glaseado. ¡Ella no lo sabe! ¿Qué es esto? ¡Lo sentimos, Rosita Fresita! ¡Yo estornudé! ¡Chocamos! ¡Pensamos que podíamos arreglarlo! Debimos haberte dicho la verdad. Yo debí decirte la verdad también. ¿Cómo? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Decirme la verdad sobre qué? ¡Tu pastel! Yo no encontré la forma de decirte lo que estaba mal. Así que encontré una forma de decir todo lo que estaba bien. Y dejé afuera las malas noticias. ¿Cuáles malas noticias? El pastel no sabía muy bien. ¿Ah, no? ¡No! ¡No hagas eso! ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo? ¡No hagas eso! ¿Qué? Entonces eso fue lo que pasó. ¿Qué? Le puse pimienta de kaki en vez de polvo de kaki. Están juntos en mi especiero. Con la nariz tapada. No puede oler la diferencia. ¿Hola, uvita dulce? No, todo está bien, pero necesitamos otro pastel. Voy de regreso a ayudarte. Gracias, nos vemos pronto. Rosita Presita, lo siento mucho. Solo quería proteger tu reputación. Oye, está bien. Nunca debes temer decirme la verdad sobre lo que opinas de mi cocina. Bueno o malo, solo llámalo como lo sabores. ¡Gracias! El pastel real con especias de Rosita Presita. Lo más delicioso que haya probado jamás. ¡Qué delicioso! ¡Otro pedido de pastel real con especias! ¡Más tarde! Ahora estamos en receso de pastel. ¡Indudablemente! ¡Es muy delicioso! ¡Que comience la cuenta regresiva! ¡Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡No se preocupe! ¡Puede hacerlo! Pero la princesa Berrikin es quien siempre planta la semilla del geranio. Crece rápido cuando las últimas nieves Berrikin se han derretido. Lo sé. Y justo ahora fue llamada para ir a Ciudad Grande a la Asociación de Pequeños Huelles Sembradores. Pero estoy segura de que debe haber sido muy urgente. No hay otra forma. Depende de usted. Berrikin Bloom. Plantar la primera flor de primavera. ¡La semilla del geranio crece suave! ¡Oh! ¡Oh! Pero, ¿dónde está Berrikin Bloom? ¡Allá está! ¡Hora del Vaya Festival de Primavera! ¡Sí! ¡Esperen! Según mi libro de Historia y Misterios de Ciudad Tutti Frutti Primera Edición, tiene que haber una princesa del Vaya Festival. Y la princesa Berrikin ha sido la princesa del Vaya Festival desde el inicio del libro. Entonces, ¿quién lo será ahora? ¡Oh! La princesa del Vaya Festival tiene grandes responsabilidades. Debe organizar y conducir y dirigir el festival. Y Berri... Planear los eventos. Buscar todas las flores. Oler todas las flores. Saber sobre la primavera. Ser primorosa. Sin mencionarla, Vaya Errante. Y, por supuesto... Debe ir al frente del desfile en una hermosa carroza. ¡Eso es para mí! ¿Cómo vamos a escoger? ¿Con palillos? ¿Un juego rápido de la silla? ¿Encontrando a alguien cuyo nombre rime con abuelita? Fue solo una idea. Bueno, solo hay una forma de ser justos. Tutti Frutti debe hacer algo que nunca antes se ha hecho. ¡Unas elecciones! ¡Oh! ¡Elecciones! ¡Elecciones! ¡Vate por mí! 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 ¡Una espléndida idea, ciertamente! Pongamos algunas pruebas a las candidatas potenciales... ...para ver si tienen madera para ser la princesa del Vaya Festival. ¡Sí! ¡Ya quiero! ¡Sí! El primer desafío... La princesa del Vaya Festival... ...juzga el concurso de flores en el festival. Veamos quién conoce de flores. Pueden proceder. ¡Eso es fácil! Una rosa con cualquier otro nombre igual huele a rosas. ¡Eso es correcto! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! 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 ¡Lo siento! Creo que tengo una peonía doble. ¿No querrás decir una pulmonía doble, Katie Book? No, no, no. Katie Book respondió correctamente. ¡Es una peonía! ¡Oh! La flor es una margarita. ¿Y usted comió... ...tres rebanadas de melón en el almuerzo? ¡Ah! Es correcto. En ambas respuestas. ¿Cómo llamas a las flores lipanes, que son tuyas? ¡Tú lipanes! ¿Entienden? ¡Tú lipanes! ¡Oh! ¡Buena respuesta! Y, um... ...un chiste deficiente. ¿Deficiente? ¿Qué significa eso? Quise decir no muy bueno. ¡Oh! A mí me pareció un chiste fabuloso. Bueno, todos tenemos gustos diferentes. Oh, lo siento. Te comiste tu flor y quedas descalificada. No pude evitarlo. Tenía hambre. Creo que se comió una madreselva. ¡Eso es correcto! Es una simia. Un género de 20 especies de plantas anuales y perennes de la familia de asteroideas. Mmm, supongo que es correcto. Al menos es una simia. ¡Oh, cielos! No estoy segura. Oh, lo lamento terriblemente. Era un narciso. ¡Oh, cielos! Con razón fallé. Los narcisos no están de moda esta temporada. Con dos descalificadas, pasamos ahora a nuestro concurso final. La princesa del Valle Festival debe poder orientarse por el vallabosque para poder atrapar a la valla errante. Debe demostrar suficiente habilidad atlética y vigor para dirigir el desfile y debe mostrar aprecio por las cosas que crecen. Las concursantes finales deberán escalar una planta de fresas, tomar una fresa y bajar, plantar la fresa y regar la fresa. Las primeras dos en terminar ganan. ¡Sí! En sus marcas, listas, planten. Oh, ¿cuál debo escalar? Esa luce bien, pero más alta. ¿Y si me caigo? Oh, esa está buena, pero la valla es tan grande. Podría caérseme. Déjenme ver. Oh, aquí está. Cientos de formas de reunir fresas. Una, usa una cesta. Dos, usa una cesta más grande. Tres, no uses una cesta, pero usa una silla para subir. Y luego usa una cesta. Buena subida, Naranjita. Eres rápida. Tú también lo haces bien. Gracias. Toma, usa esto. Gracias. Esto funciona genial. ¡Vamos! ¡Testar una fresa! ¡Sal de tu tallo! ¡Ya sé! Cabaré un hoyo primero. Le pondré agua y luego buscaré la fresa. Elegiste una buena fresa, Rosita Fresita. También me gusta la tuya. Gracias. Oigan, ¿quién apagó las luces? Déjenme salir. ¡Oh, miren! Cosechó una Katie. ¡Vaya! ¡Lo logramos! Solo... ¡Cáete! ¡Cáete! Tenemos a nuestras dos candidatas. ¡Sí! ¡Voy! ¡Ah! ¡Guau! ¡Ajá! Aquí está el número 78. Toma una cesta con la mano izquierda y otra en la derecha. ¡Oh! ¿Ya terminamos? Pues sí. Pero yo desfilaré en esa carroza sin importar qué. Yo también. ¡Muy bien! Muy bien. Listo. Solo faltan 99 más. ¡Oh! ¡Ah! Disculpa, Sadie Book. Después de ti. Lo siento. Dulce de limón, tú primero. ¡Hola, Rosita Fresita! Vine a ser tu directora de campaña. Ah, bueno... ¡Oye! ¡Yo iba a decir eso! Bien... ¿Por qué no forman equipo y las dos son mis directoras de campaña? Me alegraría mucho tener su ayuda. Y... Solo necesito hacer 99 carteles más. ¡Adelante! ¡Oh! Regrese pronto y vote por Naranjita. Regrese pronto y vote por Naranjita. Regrese pronto y vote por Naranjita. ¡Oh! ¿Qué estás haciendo? Ah... ¿Entregando botones de vote por Naranjita? No, 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 no. ¡Ah! ¡Dame eso! Como tu directora de campaña oficial, estos pequeños botones no dicen un mensaje suficientemente grande. ¿Directora de campaña? Aquí tienes. ¿Y tú? ¡Y tú también! Ah... ¿Katy Book? No estoy segura de necesitar una directora de campaña. Pero sí me vendría bien una escritora de discursos. ¿Conoces a alguien? No te preocupes, futura princesa de Valla Festival. Yo me haré cargo y te conseguiré el mejor. ¡Oh, eso es lo que me temo! ¡Ya! ¡Todo listo! ¡Luce grandioso dulce de limón! ¡Gracias! Oh, ¿qué hay de mi lado? No sé yo quién se postula para princesa del Valla Festival. No sé cómo decir esto, pero Sadie, Book y yo no estamos de acuerdo en la mejor forma de ayudarte a ganar. Ah, y creo que no estoy de acuerdo con nada de esto. ¡Hola, Morita! ¿Qué estás haciendo aquí? Pregunte primero. No, yo primero. Llamémoslo un empate. Ahora, ¿qué puedo hacer por ustedes dos? Tienes que escribir el discurso de mi candidata. Sería extraño escribir el discurso de ambas candidatas y aún no he decidido por quién voy a votar. Mi candidata es la mejor. No, la mía es la mejor. Nuh-uh. Ajá. Nuh-uh. Ajá. Nuh-uh. Ajá. ¡Alto! ¿Ya te decidiste? Bueno, no aún, pero... Mi candidata te dejará ir con ella en el desfile. La mía también, justo en el frente. No se preocupen, les avisaré cuando me decida. ¡Justo en el frente! O sea, no podrás desfilar en un lugar mejor. ¡Oh! ¿Qué voy a hacer con todo esto? ¡Rosita Fresita! ¿Qué sucede, Morita? ¿A quién le escribo el discurso, Rosita Fresita? ¿A ti? ¿A Naranjita? ¿Las quiero a las dos? No quiero herir los sentimientos de ninguna. Eso es lo peor que me haya sucedido. ¡Oh, no! ¿Lo peor que le haya sucedido? Me pregunto si alguien más se siente así. Lo siento mucho, de veras, pero tendrás que buscar tus atuendos para la elección en otro lugar. ¿Qué? Pararé con el de Naranjita y seguro a ella tampoco lo hará. Ambas estaremos tan felices de que nos hagas nuestros vestidos. No sé qué hacer. ¡Oh, Rosita Fresita! ¡No sé qué hacer! ¿Tú también? ¿Qué sucede, Ciruelita? No sé por quién votar. ¿Tú, Naranjita? ¿Naranjita, tú? Oh, esto me está destrozando. Está bien, Ciruelita. Vota por cualquiera. Ambas somos muy buenas opciones. Creo que Naranjita sería una grandiosa princesa del Valle Festival. Lo sé, pero tú también. Yo ni siquiera sé si quiero votar. ¡Oh, cielos! Esto es muy, muy malo. Eso no es lo que quiero decir. Ni eso. ¡No! Yo puedo hacerlo mejor. ¡Hola! ¿Tienes problemas para escribir tu discurso de la elección? No es mi discurso. Es mi carta de renuncia. ¿Renuncia? ¿Vas a renunciar al concurso? Sí. Ya no quiero postularme para princesa del Valle Festival. ¿Por qué no? Es un gran honor, ¿sabes? Si realmente necesitamos una princesa del Valle Festival. Lo sé, pero la elección está causando muchos problemas. Todos deben elegir entre Naranjita y yo. Y no me parece correcto. Siempre hemos apoyado la amistad y la unión. Pero ahora, todos en el pueblo deben elegir a una o a la otra. Y algunos no saben por quién votar y están descontentos. Así que... Bueno, creo que es mejor que me retire de la competencia. No entiendes por qué las personas deben tener una opción por quién votar. Tú piensas que es si votan por mí te agrado y si votas por ella te agrada a ella. Pero no se trata realmente de eso. Eso es lo que parece. Votar no debe tratarse de quién te agrada, sino de las opciones que la persona ofrece. Y es bueno tener distintas opciones. Opciones para lo que deseas almorzar o lo que deseas ponerte o lo que sea. Solo porque la gente de Tutti Frutti no se ponga de acuerdo sobre por quién votar, igual pueden llevarse bien. Tus amigas y tú tienen diferentes opciones. Aún así, todas se llevan bien. ¿Es correcto? Así es. Bueno, la mayor parte del tiempo. Lástima que mis directoras de campaña no. ¿Cómo se ve esto? Grandioso. ¿Qué tal el mío? ¡Maravilloso! Hola, Rosita Preciata. Veo que las dos... ¿Se están entendiendo? Nos dimos cuenta de que no terminábamos nada por no trabajar juntas. Entonces hicimos un plan de cómo trabajar juntas. Yo hago los afiches a mi manera. Y yo hago los botones a mi manera. Y luego ambas nos ayudamos a entregar los botones y colgar los afiches. Y más que nada, ambas somos simpáticas sin importar qué. ¡Eso es lo mejor que he escuchado en todo el día! Tan bueno que me dan ganas de escribir un discurso sobre eso. Entonces, como dije, creo en planear menos y hacer más. Mmm, hacer más. Me suena bien. A veces, solo tienes que hacer que las cosas se hagan aquí en Tutti Frutti. Y si votan por mí para Princesa del Vaya Festival, estarán votando por ustedes mismos. Bueno, en realidad por mí, pero ¿saben qué quise decir? Creo que será divertido ser la Princesa del Vaya Festival. Así que, ¡voten por mí! ¡Sí! 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 ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Gracias, Naranjita, por ese maravilloso discurso de elección! Y ahora, escucharemos a nuestra segunda candidata, Rosita Fresita. ¡Sí! ¡Muy bien! Estoy de acuerdo en que ser Princesa del Vaya Festival será divertido, pero también será un trabajo duro y estoy preparada para eso. Y creo en planear más antes de hacer. ¿Planear más? Suena bien. Así que supongo que no coincido en todo con Naranjita. Pero no significa que no nos llevemos bien. Estaba muy confundida con esta elección. Quería ser Princesa del Vaya Festival, pero también quería que mi amiga Naranjita lo fuera. Así que postularme contra Naranjita me confundió. Y creo que puede haber confundido a muchos de ustedes. Luego me di cuenta de que hay buenas razones para votar por ambas, diferentes. Y así, todos en Tutti Frutti tienen la oportunidad de elegir. Y elegir no es malo. Y aunque tengamos diferentes opiniones, todos nos entendemos. Recuerden, no importa a quién elijan, nosotras siempre, siempre, siempre seremos amigas. Sin importar qué. ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Sí! Ahora que escuchamos los discursos de las candidatas, es hora de votar. ¡Sí! Recuerden, anaranjado por Naranjita, y rojo por Rosita Fresita. Ahora que hemos votado, es hora de contar los votos. Uno por Naranjita, uno por Rosita Fresita, dos por Rosita Fresita, dos por Naranjita, y el último voto es para Naranjita. ¡Bien! ¡Sesenta y cinco más tres, me llevo dos, y... ¿Sí? ¡Tenemos un empate! ¡No puede ser un empate! No, 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 no. Definitivamente no puede ser un empate. Por lo que puedo ver, alguien no votó. Uy, discúlpenme por eso. Con toda la emoción del momento, se me olvidó. ¿Puedo votar ahora? Creo que debes hacerlo, o no tendremos Princesa del Valle Festival. Voy a estar al frente del desfile. La ganadora de la elección y la Princesa del Valle Festival para este año es... ¡Rosita Fresita! Pero... ¿Pero votaste por mí? Sé que hubiese sido divertido ganar, pero, pues, lo medité y... Mi opinión es que tú serás la mejor Princesa del Valle Festival. ¿Quién irá al frente del desfile? Es correcto. Yo... De hecho, Naranjita y yo decidimos que ya que las dos fueron... Buenas directoras de campaña, ambas deben ir al frente del desfile. ¿Nosotras dos? Bueno, voy a conducir al frente de la carroza. Bueno, lo intenté. ¡Claro que lo hiciste! ¡Claro que lo hiciste! ¡Vaya saltarinas! Esto es lo que el jefe ha estado esperando. La nueva mezcladora de jugos hidráulica para el autobús de giras de Cerecita. ¡Muy bien! ¡Está bien! Bueno, vamos a trabajar. Pronto tendremos a Cerecita camino a casa antes de que puedan decir... ¡Adiós! 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 ¡Oh! ¡Es el jefe! ¡Lo siento! ¡Tú! ¡Ojalá nunca te hubiera visto! ¡Esperen! ¡Lo tengo! ¡Ese aparato que recibimos simplemente no lo recibimos! ¿Entendieron? ¡Entendido! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue qué? ¡Eso! ¡Es solo Berrikin Byron instalando un nuevo juego de tornillos! ¡Tornillos muy grandes! ¡Frambuesita! ¡Cuidado! ¡Volví a perder! ¡Has perdido tres juegos seguidos! ¡Hemos oído de buenos perdedores, pero esto es un caso extremo! ¡Frambuesita! ¡Oye! ¿Hay algo más que te produzca tanta risa? ¡Está bien! ¡Lo siento! ¡Es que... Está bien! ¡Anoche! ¡Justo después del espectáculo de talentos! ¡Algo muy increíble! ¡Invero! ¡In... ¡In... ¡Simplemente grandioso! ¡Ocurrió! ¡Disculpe, señorita frambuesita! ¡Aquí tienes mi tarjeta, querida! Llámame cuando todo este alboroto pase. Me gustaría hablar contigo sobre tus absolutamente fabulosos... ¡Oh! ¡Sí! ¡Aquí está su tarjeta! ¡Frambuesita! ¡Genial! ¡Oh! ¡Sí! ¡Vaya! ¿Qué te dijo cuando la llamaste? Ah... Oh, bueno... No la he llamado. ¿Qué? ¿Por qué no? Porque estoy tan asustada, emocionada, nerviosa... Porque... ¿Qué tal si... ¿Qué tal si... Ella me dice... ¿Quién? ¿Frambuesita? ¿La entrenadora de perros? ¡Oh! ¡La diseñadora de modas! ¡Ah! ¡Sí! Ahora me acuerdo. El traje largo, resplandeciente... Bueno... Querida... ¿Estás sentada? Porque... ¡Felicitaciones! Te estamos contratando para que confecciones seis mil vestidos para la Convención Anual de Luciérnagas de la Gran Ciudad. Las ruedas del autobús giran, 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 giran... Es decir, ¿quién necesita eso? Tú no sabes si eso es lo que ocurriría. Y no lo sabrás hasta que llames. Sí, quizás más tarde... Puedo esperar. Bueno, pero nosotras no. Pero nuestro juego... El juego puede esperar. Ella podría transformarte en una estrella de la moda. ¡Piensa en eso! ¡La fortuna! ¡Los fanáticos! ¡Los fanáticos! Oh... ¿Hola? Sí. Soy Frambuesita y yo... ¿Ah, sí? ¿De veras? Oh... ¿Es así? ¿Yo? Sí... Oh... Bueno, supongo... ¡Sí! ¿Y... ¿Entonces? ¿Qué? Oh... Ella... Oh... Ellos... Quieren que vaya a la Gran Ciudad... Inmediata... Ahora mismo para hablar de... ¿Sí? ¿Sí? Empezar una nueva línea de los trajes largos resplandecientes de... Ya saben... ¡Framboesita! ¡Oh! ¡Oh, Cerecita! Me tienes que ayudar... Tienes que decirme qué ponerme... Qué decir... Cómo actuar y... ¡Oh! ¡Iré a la Gran Ciudad! No necesitas mi ayuda, Frambuesita. Simplemente sé tú misma. Vamos. Tenemos que hacerte la maleta. ¡Vamos! ¡Maravilloso! Ahora vamos a... Cerecita. ¡Oh! Hola, Berriquín Bruce. Vine a pedirle disculpas... ...porque su pieza aún no ha llegado. ¿Pieza? ¿Qué pieza? Ah... La mezcladora de jugos hidráulica... ...para su autobús de gira. ¡Oh! ¡Oh, sí! Por supuesto. No hay problema. ¡Oh! Gracias por ser tan comprensiva. Sé cuán ansiosa debe estar por regresar a la Gran Ciudad... ...y emprender su gira. ¿Gira? Oh, sí. No se preocupe. No tengo ninguna prisa. Ay, no se preocupe. No tengo ninguna prisa. Ay, ella es tan amable. Voy a llegar al fondo de esto. ¿Sí? ¿Hola? ¿Y esas de motor de la Gran Ciudad? Me gustaría hablar con el gerente, por favor. Dime algo. ¿Cuál es el más elegante para ir a la Gran Ciudad? Ahm... Deberíamos preguntarle a Cerecita. Ella sabría. Oh, eh... Está bien. No la quiero molestar. ¿Qué sucede? Escucha... ¿Crees que ella no quiere que yo vaya? ¿Ella te dijo eso? No. Pero no parece muy... ...contenta por mí. Simplemente no lo sé. Tienes razón. No sabes. Y no lo sabrás hasta que le preguntes. Sí. Muy bien. ¿Rosado bonito o alegre magenta? ¡Ambos! Es mejor estar preparada. ¡Adiós! ¡Diviértete! ¡Adiós, frambuesita! ¡Adiós! Te preparé unos perfumes para el cabello para el viaje. ¡Buena suerte, frambuesita! Muchas gracias. ¿Hablaste con Cerecita? ¿Lo haré? Sí. Bueno... Buena suerte. Que te diviertas, frambuesita. ¡Muchas gracias! Yo solo... Quería preguntarte... ¿Cuál perfume para el cabello crees que es mejor para la gran ciudad? ¡Tú eres la especialista en moda! ¡Adiós a todos! ¡Nos vemos en unos días! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, frambuesita! ¡Buenas suertes! ¡Adiós! ¡Te gané! ¡Migajas! ¡Bien hecho, morita! ¿Ciruelita? ¡Oh! ¡Perenjenas bulliciosas! ¡Se me rompió el vestido! ¡Frambuesita lo coserá en...! ¡Es cierto! ¡Ella no está aquí! ¡Oh! ¡Es un carro de frambuesita! ¡Escuchen esto! ¡No puedo creer lo que está ocurriendo! ¡Me van a dar... ¡Mi propio estudio de diseño! ¡Mi propio estudio! ¡Ah! 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 ¡Regreso mañana para cerrar la boutique! ¿Quieren que me mude para acá? ¡Ah! ¿Que se mude... para allá? Ah, ah... Vaya, no pensé que se mudaría. Bueno, a lo mejor es por poco tiempo. Lo sé. Horneemos algo rico y hagamos una celebración sorpresa para ella. ¿Quieres decir una despedida? Rosita Fresita tiene razón. Mostrémosle cuánto la vamos a extrañar y lo felices que estamos por ella. ¡Comencemos de una vez! ¡Sí, sí, sí! ¡Hola, chicas! Es decir... Apártense, abran paso para la futura estrella de la moda de la gran ciudad. La fabulosa fran, 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 boesiza. Se come la escena de la moda. ¡Oh, querida! Creo que nos bajamos en la parada equivocada. ¡Oh, no! Es aquí. Mi hogar, dulce hogar. ¿Querrás decir tu antiguo hogar? ¡Chicas, chicas! ¡Miren! Es Mavis Macedonia. Del espectáculo de la moda siempre adelante está haciendo un segmento sobre mí y mis diseños. ¡Maravilloso, fran, fran, huecita! ¡Me encanta el programa, menor! Bienvenida a Tutti Frutti, Mavis. Querida, llámame, señorita Macedonia. Oh, perdón. Yo pensé que me recordaría de aquella vez que me entrevistó. Soy jalea de cereza. ¡Oh, faja roja a cuadros, jalea de cereza, cerecita que te han hecho, cariño! Te puedo buscar una limusina para llevarte derecho al salón de Avon. No, no, no. Solo estoy pasando unas breves vacaciones aquí con mis amigas. ¿Te tienen secuestrada? ¿Te quitaron tu ropa? Mi abogado puede... Señorita Macedonia. Mavis, muñeca. Mavis, por favor. Mavis, estoy feliz aquí. Y he elegido estar aquí. Oh, no tienes sino que decirlo y mi gente estará a tu disposición. De hecho, siempre he querido tenerte en mi programa. Ahora, ¿dónde está mi pequeña protegida? ¡A tu mejor hotel! Oh, con permiso, chicas. Me tengo que... ir. ¡Adiós! ¿Qué fue eso? Si lo averiguas, no me lo digas. No creo que lo quieras saber. Tejido plisado, prensado. Pobrecita. ¿Cómo pudiste sobrevivir en condiciones de trabajo tan primitivas? Hazte un favor, mi gatita de cachemira. Deja todo eso atrás. Especialmente eso. Pero... pero esta es mi primera máquina de coser. Siempre ha estado conmigo. Un dinosaurio, mi futura superestrella. Déjala ir. Moda adelante. Significa hacia adelante, no hacia atrás. Ah, mis manos necesitan una manicura en grande. Supongo que no existe nada parecido a un salón de belleza en este pueblito perdido, ¿verdad? Pues sí. Existe. Ya vamos para allá, para una cita. Ahora, fuera, fuera, fuera. Fram, Fram, Framboesita. Tiene una agenda muy apretada. Framboesita. Tendremos una fiestecita en el café esta noche. Oh, es decir... Muy bien. Sí, ahí estaré. Oh, no, 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 no. Señorita dulce de limón, eso es muy del siglo pasado. Oh, oh, no, 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 querida. Estás pensando en pequeño. Fram, Fram, Framboesita. No es solo una diseñadora de modas. Ella es un monumento a la moda. No, 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 no. Ella es un invierno, no un otoño. Quiero que le pinten su estudio de un rosado invernal, no un color malvatoñal. Quieren hablar contigo, querida. Oh, oh, hola. Seguro lo que ella haya dicho. No te eches a perder las uñas de pies a cabeza. Todo lo que ella tiene que... Cada forma, cada color debe rugir a la moda. Espera. Oh. ¿Y cómo llamas a esto? Máscara facial de semillas de mora. Queríamos semillas de mora con guayaba. Se me acabó la guayaba. ¿No hay guayaba? En los salones de la gran ciudad nunca falta. Y tampoco faltan los estilistas más desdeñosos. Oh, Cerecita querida. Son los más famosos, los más cotizados. Quizás es por eso que no se hacen amigos tuyos, como si ocurre con Dulce. Esto no puede ser. No te preocupes, querida. Aquí está Mavis. Este lo volveremos a hacer cuando llegues a casa en la gran ciudad. Espera. Cerecita se la pasa diciendo lo que no le gusta de la gran ciudad. Escucha, Mavis. Eso es lo que hacen las estrellas. Ella le teme a la competencia, así que está tratando de convencerte para que no vayas. ¿Quieres decir que tiene celos de mí? Ah, frambuesita, quizás deberías preguntarle a Cerecita. No sé cómo decir adiós. No sé si reír o llorar. Sé que tu gran sueño te está esperando. El tiempo juntas pasó volando. Aún no te has ido y ya te extraño. Pero mis recuerdos nadie me podrá quitar. Si no estás, el sol no quiere brillar. Si no estás, todo me parece mal. Desde que te fuiste no sé cómo seguir. Nada es lo mismo si tú no estás aquí. Sin ti, sin ti, yo no sé qué hacer. Sin ti, no suena mi canción. Es cierto, estés en donde estés. Te llevaremos en el corazón. Dame la mano y a cantar. Tu fortaleza me guiará. Por favor, ven a visitar. Por un día o una tarde y ya. Mi mejor amiga siempre serás. Si no estás, el sol no quiere brillar. Si no estás, todo me parece mal. Desde que te fuiste no sé cómo seguir. Nada es lo mismo si tú no estás aquí. Sin ti, yo no sé qué hacer. Sin ti, no suena mi canción. Es cierto, estés en donde estés. Te llevaremos en el corazón. ¡Qué bien! Creo que a Frambuesita le encantará. Ella no la va a escuchar. Ra, ra, Frambuesita no viene. Mavis dice que necesita descansar para estar bella. ¿Nos olvidó? La Frambuesita que yo conozco nunca aceptaría una invitación para luego no asistir. Extraño la Frambuesita que conozco. Cerecita, ¿hay algún motivo por el cual no te sentirías feliz por Frambuesita? Sí, lo hay. Quiero decir, todas la extrañaremos, pero es su oportunidad de ser una estrella. Cuando eres una estrella, a veces es difícil ser tú misma. Frambuesita no está actuando como ella es. Y la Frambuesita que nosotras conocíamos era feliz. Tú no estás celosa de Frambuesita. Oh, no. Estoy preocupada por ella. Sabes, las estrellas brillan mucho más aquí que en la gran ciudad. ¡Otra vez! ¡Este café! ¿Cómo has podido sobrevivir con un solo restaurante? Oh, pues supongo que como Rosita Fresita es una cocinera tan imaginativa, nunca nos aburrimos. ¿Qué está pasando? Disculpen. Hola, Frambuesita. Oh, ¿saben dónde está Rosita Fresita? Regata. Ahí es donde vamos a ir. Oh, la regata de Tutti Frutti. No puedo creer que no me lo hayan recordado. Vamos, Mavis. No me la puedo perder. Es mi evento preferido. ¿Barcos? Oh, espera. Si lo que quieres es barcos, te puedo hacer miembro del club de yates de la gran ciudad. ¡Miren! ¡Llegó Frambuesita! Ella sí piensa en nosotras. Regresemos y comenzamos la carrera de nuevo. Hola, Frambuesita. Me alegra que estés aquí. ¡Hola! ¿Por qué no estás en la carrera? Ah, no me parecía bien usar tu bote sin ti. Oh, ¿no estabas segura de si querías que estuviera aquí? Ah, después de la fiesta de anoche, no estábamos seguras de que querrías venir. ¡A la fiesta! Oh, oh, yo... Oh, no. Oh, no te preocupes, gatita. ¿Quién quiere ir a una reunión de campesinos de todas formas? Bueno, a mí me hubiera... Oh, eso no se parece a ti, Pimpollito. En realidad era una fiesta de despedida sorpresa. ¿Para ti? ¿De veras? Sube. ¿Podemos ser un equipo? ¡Seguro! ¡Vamos, Mavis! ¡Las podemos alcanzar! ¿Y las de agujas? ¿No hablarás en serio nosotras en eso? ¡Ese es mi bote campeón! ¡Ven, sube! ¡Será divertido! Yo no me voy a meter en esa lata de sardinas. ¡Esa no eres tú! ¡Mavis, cuidado! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mírenme! ¿Maybys? Creo que esa sí eres tú. ¡Adiós, Maybys! ¿Cómo pudiste hacerle esto a Maybys Macedonia? No tengo nada preparado para mi próxima exposición. ¡Adiós, Maybys! Qué amable fuiste al prestarle a Maybys tu autobús de turismo. Fue amable de tu parte hacerle esta fiesta de despedida. Oh, no es una despedida para Maybys. Es una fiesta de quedarse en casa para ustedes dos. ¿Están seguras de que quieren renunciar a todo lo de la gran ciudad? Nada allá puede hacerme sentir como una estrella como lo hacen mis mejores amigas aquí. ¿Cómo lo haces tú? Siento mucho haber pensado que tuviera celos de mí. No fui amable. No, no era yo. Estoy feliz de que mi verdadero yo haya regresado. ¡Bienvenida a casa! Academy de Deportes de Pepe set de Pepe severity ¡Vaya, vaya, vaya! ¿Qué tenemos aquí? O son seis docenas de frijoles secos, o... ¡Las maracas que ordené la semana pasada! ¡Muchas gracias, cartero! Son para nuestro viaje. Cuando entremos al Hotel Bahía Prisa Brillante, ¡todos sabrán que llegamos! ¡Uh, bravo! Bueno, que tengas un maravilloso viaje, ciruelita. ¡Hola, cartero ovejorro! Bien, ¿qué puedo estar olvidando? Podrá ser... ¿Esto? ¡Entrega de la granja snapable papi feliz! ¡Perfecto! ¡Gracias! Ahora puedo terminar mis pastelillos de manzana snapable feliz. ¿Quiere un poco? ¡Son muy buenos! No puedo. Estoy alimentándome exclusivamente de lirios. Bueno, ¡felices vacaciones! ¡Oh, estoy tan emocionada! ¡Es como si ya hubiese llegado! Aún no hemos llegado. ¡Llegaremos mañana! ¡Es lo único que pienso! ¡Sólo quiero bailar y bailar! ¡No puedo esperar a mudarme a su palacio de rosado melocotón perfecto! ¿Qué opinan? ¡Me encanta! Y yo estaré surfeando esas perfectas olas azules. Yo estaré asoleándome bajo sus perfectas hileras de cocoteros. Y yo solo voy a querer cantar. Iremos más allá. Volaremos a ti. Al paraíso vamos a viajar. Mi sueño se hizo real. Ahora estoy junto al mar. Viendo como las olas vienen y van. La diversión está esperando. Por la playa vamos a bailar. Somos las chicas del sol. Con los pies marca el ritmo. Chicas del sol. Ves que ya nada es lo mismo. Ve a la izquierda. Derecha ahora. Rebota y rebota como si fueras de goma. Chicas del sol. Chicas del sol. Tabla de surf, listo. Aletas, listo. Snorkel, listo. Bloqueador solar, listo. Trajes de baño, listos. Toalla de playa, listo. Segundo juego de toallas de playa para cuando el primero esté mojado, listo. Vaya, Naranjita. Eres muy organizada. Sí, es la lista de vacaciones que hice. Vaya, mírate. Yo apenas empecé a empacar y ya olvidé más de lo que puedo recordar. Bueno, como siempre digo, nunca se puede ser demasiado organizada. Es decir, ¿y si llegamos al Hotel Bahía Brisa Brillante y olvidamos algo importante? Buen punto. ¿Por casualidad tienes una copia de esa lista que puedas prestarme? Casualmente, la primera cosa en mi lista fue hacer copias de la lista para todo el mundo. ¡Qué agarra! Aquí tienen. La lista oficial de Naranjita de todo lo que necesitamos llevar. Hasta hice una lista de todas las listas que hice. Organización. La clave para unas vacaciones felices. Bueno, mejor nos ponemos a trabajar. Tenemos un gran día mañana. ¡Vamos! ¡Láganos, Prisa! ¿Todas listas para irnos? ¿Todas revisaron y revisaron su lista? Sí. No hay nada que hacer más que esperar el autobús mariposa. Según el horario, ya debería estar aquí. Puntualidad. La clave para unas vacaciones felices. Creo que practicaré tomar siestas en la playa. Creo que practicaré mi nuevo movimiento de surf. Se llama... Dormitando. 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 ¡Oh, escuchen! ¡Viene alguien! Dormitando. No, solo era la brisa. Oh. ¿Es ese? Supongo que no. ¡Oigan! ¡Miren! ¡Alguien viene! ¡Ahí está! Lo lamento mucho. Esta carta se retrasó por el mal tiempo. Acaba de llegar. ¡Oh! ¡Es del Hotel Bahía Brisa Brillante! Nos complace decirles que nos visitarán el próximo año. ¡Es casi desde hace dos meses! Lamentamos informarles que el hotel cerró temprano debido a un clima muy, muy ventoso. Esto debe ser una broma. Miren, hay más. Esto no es una broma. Lo sentimos. De veras ansiaba ir al Bahía Brisa Brillante. Casi podía sentir esa arena rosada entre mis dedos. ¡Oh! ¡Tal vez podemos ir a las montañas! Solo que hay mucha brisa allá. Debe haber otros hoteles. ¡Sí! Comenzaré a investigarlos. ¡Buena idea! Apuesto a que podemos encontrar algo igual al Bahía Brisa Brillante. Ah, me temo que eso no funcionara. El verano casi termina. Me temo que no hay tiempo para planear un nuevo viaje. Cierto. Sí. No hay tiempo. Sí. No habrá castillos de arena en la playa de arenas rosadas. Ni surfen las perfectas olas azules. Ni baños de sol bajo las perfectas hileras de cocoteros. Pero, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque toda la isla está cerrada. ¿Quién dice que tenemos que ir a la isla? ¿Y qué podemos hacer? ¿Traer la isla hasta acá? Sí. Sí, claro. Eso no puede ser, Anajita. Eso no puede ser. Si no podemos ir a la isla, ¿por qué no traemos la isla hasta acá? ¿Saben de qué está hablando? Más o menos. Mayormente menos. Escuchen, déjenme mostrarles. Construiremos una copia perfecta del Hotel Bahía Brisa Brillante, con una playa y palmeras y castillos de arena. Pero, ¿dónde? Aquí mismo, en la orilla del lago Tutti Frutti. Será como si realmente estuviésemos ahí. Pero será nuestro propio lugar. Un lugar donde todos en Tutti Frutti puedan vacacionar. Algún día, hasta podríamos tener huéspedes. Como un hotel de verdad. No lo sé, Naranjita. ¿No te parece que es un poco ambicioso? Sí, tal vez es un poquito, un poquito impráctico. ¿O acaso poco factible? ¡Claro! Es ambicioso, poco práctico, poco factible y totalmente imposible. Es por eso que soy quien lo hará realidad. Solo me tomará un poco de buen trabajo duro. Somos chicas del sol, del sol. ¿Creen que ella logre hacer esto? Será muchísimo trabajo. Tal vez está mordiendo más de lo que puede masticar. La verdad no quisiera verla desilusionada. Quizá. Ella realmente pueda lograrlo. Sí, la ayudamos. ¿Qué dicen, chicas? Podemos hacerlo raro. Alcalidad, juntamos, chicas. Andando, vamos. ¿Podemos ayudarte? Bueno, veamos. Oh, pues claro, sí pueden. Dulce, tú ayuda a Berrikin Bloom con las palmeras. Morita, necesitamos sillas por allá. Ciruelita, Rosita Fresita, necesitamos un menú tropical. Frambuesita, tú trabaja con Berrikin Peel en la arena. Cerecita, ¿puedes comenzar a despejar? ¡Ay, ho! ¡Ay, ho! ¡Uno menos! ¡Faltan dos mil! Esto es más rojo que rosado melocotón. El Bahía Brice Brillante es famoso por su arena rosado melocotón. ¿Ves? ¿Y si intentamos añadiendole un poco de jugo de toronja? Eso lo haría más rosado. Buena idea, Rosita Fresita. Dulce y tú pueden... ¡Oh, no! ¡No, no, 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 Cerecita! ¡Las sillas van por aquí! No está mal, creo, si me permiten decirlo. No está mal, pero no es perfecto. Tiene que verse exactamente como el Hotel Bahía Brice Brillante. Ellos son famosos por su réplica exacta de castillos de arena. Mira, como aquí. ¿Cómo puedo? Es decir, ¿cómo voy a...? No es gran cosa. Todo lo que tienes que hacer es derribar esto y empezar de nuevo. ¡Esto es perfecto! El tamaño correcto para trasplantar nuevos cocoteros de Tutti Frutti. ¿Dónde están nuestros cocoteros de Tutti Frutti? Llegando ahora mismo. Aunque no sé qué tan pequeños son, mi planta de comida está teniendo problemas tratando de empequeñecer a estos muchachotes. ¿Cuántos problemas? Solo digamos que son más pequeños que grandes, pero más grandes que pequeñitos. Pero eso podría ser bueno, dependiendo. ¿Dependiendo de qué? De cuánta sombra quieras. ¡Vamos a traer uno! ¡El más pequeño, por favor! ¿Quizás sea... demasiada sombra? Estoy de acuerdo. Solo un día más o dos y podré hacerlos crecer a tamaño pequeñito. ¡Muy bien! ¡Regréselo a la guardería! ¡Ahora veamos qué sigue! ¡Naranjita! ¿Quieres darle un vistazo? ¡Asegura! ¿Dónde está? ¡Estaba! Pude haberlo, pero... ¡Tal vez debamos probar con limonada! Bueno, eso es muy lindo, pero sí comienza a oler terrible. ¡No, no, no! ¡Así no es! Tiene que ser exactamente como la arena del Bahía Brisa Brillante. ¡O no podremos llamarlo Hotel Bahía Brisa Brillante! ¡Bien, equipo! ¡Probemos la máquina de viento! ¡Oh, no, no! ¡Apenas se puede sentir! ¡Quiero mucha más brisa! ¡Intenten de nuevo y póngale más entusiasmo! ¡Listo! ¡Perfecto! ¡Oh, no, no! ¡No! ¿Crees que Naranjita va a estar bien? Mejor vayamos a verla. ¡Oh, Naranjita! Sabemos lo duro que trabajaste. Realmente te esforzaste al máximo. Pero era un enorme proyecto. ¿Qué decían? ¿El hotel? ¿Todo ese trabajo? Se lo llevó el viento, ¿recuerdas? Descubrí el problema. Mi primer plano estaba equivocado. Descargué los planos del Bahía Brisa Brillante de Internet. Ahora puedo hacerlo exactamente igual al verdadero. Claro que tendremos que trabajar realmente duro para construir esto. Trabajo en equipo. Es la clave. Búsquenme en minutos y les tendré sus nuevas tareas. Ella no puede estar hablando en serio. ¿No podemos construir algo así? ¡No hay forma! Lamentablemente la espera solo desilusión. Iré a conversar con ella. Diecinueve y veinte. Naranjita. Hola, Rosita Fresita. Me alegra que vinieras. Puedes ayudarme a excavar las bases para el hotel. Cerecita mezclará el cemento. Ciruelita puede poner las tuberías. Frambuesita tiene las versiones del papel tapiz. Dulce puede colocar el piso. Yo haré el techo. Y Morita puede... Morita puede... Eh... Oye. ¿Dónde están Cerecita y Ciruelita y Frambuesita y Dulce y Morita? Tenemos poco tiempo. Ellas, ah... No vendrán. ¿Por qué no? ¿Qué sucede? Bueno... Creo que tal vez tienes los planos equivocados. ¿En serio? ¡Oh! ¡Oh, no! Por un minuto pensé que había cometido un error o algo. No. Estos son los planos. Los planos que usaron para construir el hotel verdadero. ¿Ves? Todos los detalles exactamente, precisamente. Igual es el de la isla Mucha Brisa. La playa, el hotel, las sillas, las palmeras. Pero, ¿qué hay de estos? Oh, esos no están bien. Ah, yo creo que sí. Oh, vamos. Solo mira. Los detalles están todos mal. ¿Ves esa playa? Demasiado pequeña. Y las sillas están en un lugar equivocado. Oye, ¿no crees que este es el detalle más importante? ¿Ah? ¿Cuál detalle? ¿Aquí? Este de aquí. Somos nosotras, divirtiéndonos, pasando unas grandiosas vacaciones juntas. ¿Eso no es lo que más importa? Bueno, pero... ¿No sería más divertido con una gran playa rosada como esta? ¿Y palmeras verdaderas como estas? Y... Mmm... Creo que lo que lo hace divertido es que estemos juntas, divirtiéndonos. Sí. Ahora que lo pienso, no he sido muy divertida. Supongo que he sido un poco mandona. No queremos dejar de ayudarte con tu sueño, pero... ¿Sabes? Tal vez no necesitamos una gran playa rosada. Tal vez no necesitamos palmeras. ¿Y si construimos un paraíso tropical que sea perfecto para nosotras? Eso suena como una muy buena idea, Naranjita. ¿Y si tratamos de divertirnos más construyéndolo? ¡Muy bien! Y, Frambuesita, construye cualquier castillo de arena que quieras. Solo diviértete haciéndolo. ¡Tengo tantas ideas! ¡Eso va a ser fabuloso! ¡Vamos a hacerlo! ¡Vamos a hacerlo! ¡Vamos a hacerlo! Bien, tal vez la arena no tiene el tono exacto de rosa. Tal vez los cocoteros no están en hileras perfectas, pero... ¡Mmm! El coco sabe magnífico en estos pastelillos. ¿Quién necesita el Hotel Bahía Brisa Brillante cuando tenemos cabañas playeras perfectas para nosotras? Tal vez no sea exactamente como ese lugar. Esto es mejor porque lo construimos juntas. Naranjita, ¿nos harías los honores? Con mucho gusto. Amigos, mañana empiezan nuestras vacaciones. Sean todos bienvenidos a nuestro propio hotel. ¡Suscríbete! 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 ¡Chicas del Sol! ¡Suscríbete! ¡Con los pies marca el ritmo! ¡Chicas del Sol! ¡Ves que ya nada es lo mismo! ¡Sí! ¡Ve a la izquierda, derecha ahora! ¡Rebota y rebota como si fueras de goma! ¡Chicas del Sol! ¡Chicas del Sol! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Resultó bastante bien, ¿no te parece? Es el paraíso, Naranjita. Nuestro propio paraíso tropical. Porque estamos juntas. Estar con amigos. Esa es la clave. ¡Eso es! ¡Chicas, miren eso! ¡Llegaron las olas! ¡Sí! ¡Sí! ¡Llegaron el sol! ¡Chicas del Sol! ¡Chicas del Sol! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Oh, ¿aún nada, Morita? ¡Nada! ¡La red sigue caída en toda la ciudad! ¡Vayas, gruñonas! ¡Nos estamos perdiendo en el saber! Olvídenlo. Ya casi termina de todas formas. ¡Oh, miren! ¡Regresó! Y recuerden, fashionistas, faltan dos semanas para el gran evento. ¿Cuál gran evento? El primer concurso de modas del programa de entrevistas en el saber. ¡Un concurso de modas! La tecnología hace posible este programa en línea en tiempo real. Así que nuestro tema es... ¡Tecnología en la moda! ¿Tecnología? Así es, tecnología. ¡Inscríbanse hoy! Hasta entonces, soy Mavis Marsquino. Recordándoles preguntarse a ustedes mismos... ¿Estás en el saber? ¿Qué sucede? ¡Ustedes dos son las expertas en moda de Tutti Frutti! ¡Definitivamente tienen que participar! Sabemos de moda, pero la tecnología no es nuestra área de experiencia. ¡Esperen! ¿Y qué si son tecno-novatas? Acabo de leer un libro que dice que cuando eres principiante cualquier cosa es posible porque no sabes que es imposible. ¡Aquí lo dice! Sobre todo, deben mantener abiertas las ventanas de la creatividad. Creo que están abriendo las ventanas. ¿Dónde? No, mis ventanas de la creatividad. Tengo una idea. ¡Vamos, Frambuesita! ¡Gracias, Morita! ¿Tecnología y bodas? No, tecnología y moda. ¡Tenemos una gran idea para un nuevo tipo de concurso de modas! ¿Podrías? ¡Oh, puedo! Y queremos que tú seas la estrella. Lo siento, chicas. Estoy algo distraída esta noche. Las cosas están enloqueciéndome tratando de manejar el café y el mercado. Hoy fue lo peor. Se agitaron los nabos en el mercado como no se imaginan. Quizá puedan contarme su idea mañana. Pero esto es una increíble primicia en la moda. Ven, déjame ayudarte. Esta idea es tan, tan... Innovadora. Déjame hacer eso. ¡Brillante! ¡Es brillante! Creo que mejor me la cuentan ahora. Entonces, ¿quieren que seas un modelo en este concurso de tecnología en la moda con una cámara de video en mi cabello? ¡Exactamente! ¡Mira aquí! ¿Usarás una cabello cámara que dulce de limón hará? Y una falda especial que era frambuesita. Una falda que también es una pantalla de video. Lo que la cámara filme, la videofalda lo mostrará. Y lo que la cámara filme será a ti. Demostrando tus recetas favoritas utilizando artefactos de alta tecnología en tu cocina. ¡Guau! ¡Es la idea más alocada de TecnoModa que haya escuchado! ¡Definitivamente deben hacerlo! ¡Mira! Deje dos negocios a la vez. ¡Sí! ¡Mira lo que vamos a hacer! ¡Ah! ¡Rosita Fresita! ¿Y si solo tuvieras que preocuparte por un negocio? ¿Ah? Y si nos encargamos del café por ti hasta el concurso, entonces tendrías tiempo para ser nuestro modelo. ¡Por favor, Rosita Fresita! En el nombre del arte y el progreso. ¿Creen que puedan encargarse del café? Bueno, haremos el esfuerzo de principiantes. De acuerdo. Lo intentaremos. ¡Sí! Bueno, una orden de guafles, dos malteadas. Oh, ¿quién pidió la isla sorpresa? Oh, ¿qué es una isla sorpresa? Supongo que es sorpresa. ¡Y si no hay clickera! ¡Soy de cocinar! ¡No hay un precio de recursos. ¡Gracias! ¡No hay un coquete! ¡No hay un coquete! ¡Esto sería maravilloso! ¡Maldeadas, malteadas! ¡Esperen! ¡Olvidé los waples! Bien. ¿Qué? Si las malteadas están aquí, ¿dónde está la mezcla de waffle? Frambuesita, no te asustes. Pasé todas mis citas de la tarde para la mañana para poder reemplacarte en el almuerzo. Debo irme. Tengo que terminar tres pedicuras, tres secados tutti-frutti, tres fáciles frescos y fragantes. A mí también. Sí. Mira. Oh, sí. Esa es la última colección. Mira. Tiene chispitas. Ahora mis dedos están brillantes. Delantá, libreta. Buena suerte. ¿Cómo estuvo? Oh, ya lo averiguarás. ¿Ya ordené esto? ¿Dónde están mis criadas? ¿Ya ordené esto? ¿Dónde están mis prático? ¿Dónde están mis primeros? Diez órdenes de sufle de coco. ¡Sufle gigante! ¡Viene hacia mí! ¡No! ¡Hola! ¡Hola! ¿Puce de limón? ¿Frambuesita? ¿Podrías hacer el turno de la mañana? ¿Oyen el café? Necesito apagar mi teléfono. Y concentrarme en mi diseño. ¡Hablamos luego! ¡Y enviar! ¡Eso te pasa cuando te saltas el desayuno! ¡Oh, migajas amargas! ¡Olvidé empacar el desayuno! ¡Ey! ¡Fresas! Oh, no están maduras. ¡Debe haber alguna madura por aquí! ¡Hablabas! ¡Tara! ¡Ah! 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 ¡Eres tú! ¡Ah! Espera. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿No recibiste mi mensaje? No. ¿Tú no recibiste el mío? ¡Panqueques voladores! ¡El café! ¡El café! ¡Espera! ¿Hueles eso? ¡Sí! ¡Huele muy bien! No es culpa de nadie, Obita Ácida. Las cosas solo suceden. Si hubieses revisado el aire, esto no estaría sucediendo. Lo hubiese hecho si no hubieras insistido en hacerlo tú misma. No lo hice. Pero dijiste que eras la única que sabía cómo. Bueno, lo soy. Tenemos llantas pinchadas porque tú querías conducir por este campo de nabos. ¡Campo de fresas! ¿Quiénes son esas? ¡Oh, clientas! ¡Uvita Ácida! ¡Clientas! ¡Sol radiante! ¡Dulzura! ¡Sonrisas! Me estoy sonriendo por dentro. ¡Buenos días! Bienvenidas al camión de comida dulce y ácido. Soy dulce. Ella es ácida. Somos las uvitas dulce y ácida. ¡Somos gemelas! ¡Pero no nos parecemos! ¿Puedo ofrecerles mi postre tirabuzón de melocotón? Bueno, gracias y... ¡Mmm! 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 ¡Es delicioso! Si quieres comer delicioso, llénate con mi canapé de pepino al curry. ¡Oh! ¡Mmm! ¡Disfruten un waffle de kaki y avellanas! ¡Mastiquen esta crepe de tomate deshidratado y chili! ¡Un poco de bayas crispadas! ¡Tátiles agres picados! ¡No! ¡Alto! ¡Está muy bueno! ¿Cuál? Fueron los tátiles, ¿verdad? No logro decidirme, pero una cosa es segura. Ustedes sí que saben cocinar. Dulce de limón. Y si... Bueno, sé que acaban de presentarse y apenas las conocemos. ¿Pero les gustaría un empleo? ¡Grandioso! Los Perrikins ya empezaron a hacerse cargo del camión de comida. ¿Crees que esto funcione? Es pan comido. Las dejaré acomodarse en el café mientras tú le pruebas la nueva Cabello Cámara Rosita Fresita. Luego podrás tenerla para la prueba de la falda esta tarde. ¡Hecho! Bien. No te muevas. ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Estamos a punto de hacer historia en la moda! ¡Ah! 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 Buenas tardes, señorita. Por favor, tome asiento. ¡Ah! 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 ¿Puedo tomar su orden? ¡Ah! ¡Ah! ¿Quién... ¿Quién eres? ¡No hay prisa! Tómate tu tiempo para detallar nuestro menú de deliciosos, deleitables y simplemente encantadores platos. ¿Regresaré? ¿Qué vas a pedir? Mmm... Alguien ya... Espera. ¿Quién? ¿Yo? ¿Qué pasa con tu cabello? ¿Qué? Olvídalo. El gusto no se aprende. Pero por suerte, para ti, puedes probar uno de mis... Digo... ¡Ah! Nuestros especiales. ¡Ah! Hoy tenemos puré dulce de... ¡Ah! Digo... Bananas. Ensalada de girasoles ácidos. Mmm... Un plato ganador. Y no sé por qué menciono este especial. La otra chef lo hizo. ¡Ah! Fondue dulce de fresas. O debería decir... Fondue... Oh! ¡Altamente recomiendo mi omelette picante de jalapeños con salsa de mantequilla de maní! Ah... ¿Te parece si voy a hornear y regreso y así seguro ya te habrás decidido? Lo siento mucho. Olvidé decirte los especiales. Recomiendo el fondue de fresas. Complace paladares. Hola, dulce de limón. Soy Frambuesita. Se suponía que viera Rosita Fresita para una prueba. ¿No has terminado aún? Oh, claro que terminé. Terminé con mi cabello cámara. Terminé con la tecnología. Terminé con todo este concurso. ¿De qué estás hablando? ¿Dónde está Rosita Fresita? En el mercado. Dijo que debía volver al trabajo. No. No está. Es decir, yo estoy aquí en el mercado y ella no está. Oh, debió haber ido a su otro negocio. Oye, ¿se entusiasmó cuando le contaste sobre las gemelas? Dulce de limón. Ah, pensé que tú ibas a contarle sobre las gemelas. ¡Ah! ¡Ah! ¡No! Una pirámide. Nunca serví pirámides en mi café. Una pirámide. Nunca serví pirámides en mi café. Oh, cielos. ¿Pasa algo con tu pirámide papaya? Si alguien me explicara... ¿Qué es...? Entiendo completamente. No tienes que decir otra palabra. Te traeré un rico remolino dulce de apio. Una de mis especialidades. Rosita Fresita, podemos explicarlo. Unas extrañas que no parecen agradarse entre ellas se apoderaron de mi café. No sé quiénes son. Y no sé de dónde vinieron. No sé qué está sucediendo, pero voy a averiguarlo. No, 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 no. Es nuestra culpa. Nosotras fuimos. Más o menos. Pensábamos que... Bueno, no solo pensábamos. De hecho, nos adelantamos y... ¡Las contratamos! ¿Las contrataron? ¿Quiénes? ¿Y a quiénes? ¿Ellas? ¡Uvitas dulce y ácida! ¡Son buenas, Chef! ¡Y son gemelas! Está demasiado dulce, dulce. Solo pruébala. Está demasiado salada. Estamos haciendo sopa. No, Oliver. Oigan, no parecen ser gemelas. Creo que no quieren serlo. Conversemos. Señoritas, no sé si es el mejor momento para probar nuevos chefs. Sobre todo con la cena en honor a la princesa Berrikin esta noche. ¡La cena! Nos aseguraremos de que todo salga suave como el glaseado. Suave. Más suave incluso. No estoy segura de esto. Haremos que funcione, Rosita Fresita. ¿Están seguras? ¡Lo prometo! Bueno... Está bien. Oh, gracias, Rosita Fresita. ¡Gracias! Debo ir al mercado. Dulce de Limón, te esperaré en el salón para que puedas hacer algo acerca de... esto. ¿Acerca de qué? ¡Eso! ¡Claro, no hay problema! ¿En qué estábamos pensando? Bueno, ¿quién habría sabido que discutían tanto? No, me refiero al concurso. Digo, a todo. No puedo hacer un cabello cámara. Yo no puedo hacer una video falda. ¿Qué nos hizo pensar que podíamos hacer esto para empezar? ¡Morita! Respiren profundo. Dejen que los aromas de la naturaleza estimulen sus energías creativas. ¡Ah! ¿Qué es esa cosa? Vallas chisporreantes y fosas cosquillosas. Estimulan las cavidades nasales y los sentidos. Agradable, ¿no? No realmente. Bueno, probemos un ejercicio de asociación de palabras para derrumbar los muros del pensamiento rígido y dejar que esas ideas creativas que resuelven problemas fluyan. Yo diré una palabra y ustedes dirán lo primero que les venga a la mente. Comenzaremos con dulce de limón. Aquí vamos, peinado. Explosión. Moda. Fracaso. Estilo. Absoleto. Ah, creo que no está funcionando. ¡Ah! Lo siento, Morita. No es el ejercicio. Soy yo. Estoy de mal humor. Quizás es mejor que sigan sin mí. Oh, dulce de limón, no te rindas. Todos nos malhumoramos de vez en cuando. ¡Ah! Humor cambiante. ¡Eso es! Haré uñas cambiantes en vez de cabello cámaras. Diseñaré uñas que cambien de color dependiendo de tu humor. ¡Sí! ¡Gran idea, dulce de limón! Pero entonces, ¿qué mostraremos en tu falda videopantalla? No lo sé. ¿Podemos pregrabar algo genial y mostrarlo en la falda? Así no tendría que ser en vivo, ¿sabes? No necesitamos un cabello cámara. ¡Vaya saltarinas! ¡Eso es! ¿Tienes alguna fragancia amistosa? Ah, quiero decir, una esencia que provoque amistad, armonía, un poco de paz. Recomiendo verbena de limón y menta escurridiza. ¡Gracias! Por si acaso. ¡Sí! Me gusta mucho. Quisiera compartir algunos de mis recuerdos más placenteros de nuestra amada princesa Berrikin. Una princesa que reina con gracia y sabiduría. Todos recordamos... ¡Ubita Acida, algo se quema! ¡Mis pasteles! ¡Oh, grandioso! Lo siento, Ubita Acida. ¿Puedo ayudarte con otros? ¡Oh! ¿Para quedarte con el crédito, ah? ¿Qué? ¡No! ¿O quizás soltar un poco de vinagre en la mezcla para que ellos piensen que tus pasteles son los mejores? Oh, solo dices disparates. Hablo de engaños, Ubita Dulce, trucos de cocina engañosos de mi propia hermana. Oh, casi me golpeas. Fue un accidente. ¿Un accidente? ¡No te creo! Hmm, lo fue. Pero esto no. ¡Uf! ¡Oh! ¡Mi delantal! ¡Mi delantal que tú te robaste! Oh, ¿en serio? Entonces usas el mío. ¿No te importará que ponga un poco de esta nube de perejil? ¿A esto le llamas nube de perejil? ¡Tú, asistente de chef! ¿Asistente de chef? ¡Toma eso! ¡Rápido! ¡Toca algo! ¡Ya verás! ¡Ah! ¡Chicas! ¡Chicas! ¡Respiren! ¡Respiren! Paz, armonía, amistad. ¡Ah! 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 ¡No! ¡Oigan! ¿Qué está sucediendo? ¡Ah! 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 ¡La jefa! ¡Ah! ¡Ah! ¿Quién hizo estos glaseados? Ah... ¿Yo? ¿Juntas? Por supuesto que no. El mío es brillo centellante de menta. Y el mío es rosa clavel cremosa. Mmm. Nunca antes probé nada tan delicioso. ¡Ven! ¡Prueba el mío! ¡Debe ser el mío! Mmm. 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 ¡Eso es! Ambos son ricos solos, pero mezclados. ¡Oh, vaya! ¡Ja, ja, ja! ¡Increíble! ¿En serio? Saben, si ustedes crean recetas juntas, su cocina alcanzará un nuevo y fantástico nivel. ¿Nosotras? ¿Cocinar algo? ¿Juntas? Bueno, supongo que podemos probar. ¡Genial! Porque tenemos pasteles para glasear. ¡Vamos! ¡Les ayudaré! Alternemos cada capa con ambos pasteles y mezclemos sus glaseados. ¡Y haremos un pastel gigante para la princesa Berrikin! ¡Mmm! ¡Creo que comeré otro trozo! ¡Ja, ja, ja! ¡Es lo mejor! ¿Se comparten algunos de sus secretos de cocina? ¡Pueden quedarse! Podrían dormir en mi vieja habitación sobre el café. ¿De verdad? Pero... deben tratar de llevarse bien. Podemos ser chefs expertas. Pero lo admito, no somos hermanas expertas. ¡Ja, ja, ja! Bueno, solo les pido que se esfuercen. ¡Ah! Podemos ponernos de acuerdo en eso. ¿Qué opinas, Frambuesita? ¿Le damos otra oportunidad a nuestra Tecnomoda? ¡Tecnología mañana! ¡Hoy comemos!